Eternos Eternos Ires y venires El Tundra y el Sahara Debilitan el hierro De las mas nobles espadas Hasta que no queda Mas solución Que fundir Y que el todo Vuelva a la nada Pero la vida es mas que eso Pero la vida es mas que eso Que fundir Y que el todo Mendo Y que el todo Y que el todo Y que el todo Y que el todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.